Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy os traigo un vídeo que os he dado bastante la tabarra por Instagram que por cierto si no me seguís os lo dejo por aquí abajo y es un vídeo que se está haciendo bastante famoso viral por Youtube que se llama suposiciones sobre mí y en qué consiste este vídeo bueno pues la idea es que yo os dejé por stories una cajita donde podíais escribirme cosas que pensarais de cómo soy de manías que tengo, de cómo era de pequeña no sé, suposiciones que tuvierais sobre mí para un poco pues no sé, conocerme un poquito más y salir de lo típico de preguntas y respuestas bueno ya tengo todas las suposiciones que me habéis hecho así que luego las leeré y sí que antes de empezar quería recordaros por si es la primera vez que estáis en el canal y acabáis de llegar que tengo otro canal, un canal de vlogs donde supos esos vídeos más informales de lo que hago con mis amigos, con mi familia, mi día a día que os lo dejo por aquí arriba por si queréis golismear y nada que espero que os guste mucho el vídeo que por lo menos entretenga y os va a pasar un buen rato y nada vamos a empezar pues tengo aquí las suposiciones que habéis hecho sobre mí así que nada voy a empezar a leeros que eres una chica muy exigente con todo lo que te propones pues la verdad que sí, en el sentido sé que habéis acertado porque soy muy exigente conmigo misma y con los demás cuando les pido ayuda o cuando necesito a alguien de los demás y eso a ver por una parte a veces es bueno porque al final el exigirte tanto o el ser tan exigente pues te hace ser muy perfeccionista y querer hacer las cosas lo mejor posible pero también a veces un poco negativo contigo misma porque me frustro mucho muchas veces yo tengo miles de cosas en la cabeza miles de ideas o miles de maneras que yo tengo en mi mente de cómo quiero hacer las cosas y cuando no lo consigo porque a veces o yo misma no puedo o por tiempo material o por cosas ajenas a mí me es imposible, me frustro muchísimo y llevo muy mal el no conseguir hacer las cosas como yo tengo en mi mente entonces eso es un poco pues eso la parte buena y la parte mala y luego cuando soy exigente con los demás pues también me pasa lo mismo que cuando la otra persona pues igual porque nadie es perfecto no consigue a lo mejor hacer la cosa como ya tenía en mi cabeza pues también el... pues eso, suelo tener bastante mal humor y entonces lo pago un poco con esa persona pero sí que es algo que como soy consciente de ello desde hace mucho tiempo lo estoy trabajando y creo que he mejorado mucho en ese sentido porque os pongo el ejemplo tonto pero para... pues claro, cuando me hago fotos necesito que otra persona me haga fotos entonces de normal tiraba pues de mis parejas en su momento de mis hermanos sobre todo y bueno pues me frustraba mucho porque yo en mi cabeza tengo una idea súper clara o sea yo las cosas las tengo muy claras en todos los sentidos de mi vida o sea yo tengo las cosas hiper claras entonces cuando algo yo veía que no quedaba o no salía como yo en mi cabeza lo tenía me frustraba mucho pero al final era frustración propia pero lo pagaba con la otra persona obviamente que no tiene culpa de nada bastante favor me está haciendo y sí que os digo que de verdad que de un año para acá lo he mejorado muchísimo de hecho no recuerdo la última vez que discutí con nadie por hacerme fotos estoy muy orgullosa en ese sentido trabajas muchas horas y tienes poco tiempo libre bueno, esto yo creo que no es una suposición sino que es algo bastante obvio porque lo digo siempre la gente que me sigáis en los blogs o que me sigáis por Instagram y veáis mis stories creo que es bastante evidente que sí, que he trabajado muchas horas y tengo muy poquito tiempo libre muy poco le intento gestionar al máximo eso sí pero es verdad que me faltan muchísimas horas en el día para poder hacer todo lo que quiero hacer y sí, totalmente cierto que eres muy sociable a ver, sí que soy muy sociable vamos, me gusta hablar por los codos o sea, me enrollo como las persianas cojo confianza muy rápido o sea, no me cuesta pues eso, contar mis cosas y tal cuando cojo confianza con las personas pero también es cierto que de primeras soy muy tímida muy muy vergonzosa o sea, no sé si al contrario de lo que mucha gente piensa o que puede pensar pues por tener un canal o subir fotos en Instagram soy muy muy vergonzosa yo nunca le digo a nadie que tengo canal ni que tengo Instagram ni nada y de primera sí que es cierto que puede parecer por esa timidez que tengo que soy prepotente o que soy altiva o que soy borde porque me ha pasado de hecho con mi amiga Vicky cuando ella me conoció en el instituto tenía esa apariencia o esa imagen de mí y luego cuando nos conocimos realmente y nos empezamos a hacer amigas en un viaje que hicimos de fin de curso pues todo lo contrario se llevó una sorpresa y vio que no era así y es porque yo al final tengo esa apariencia de primeras como muy seria como muy seca pero es por pura vergüenza y no porque me crea nada todo lo contrario o sea, yo en ese sentido puedo ser muchas cosas pero no soy ni prepotente ni creída ni nada todo lo contrario y bueno, pues eso pero sí soy muy sociable me encanta hablar me encanta quedar con gente también soy muy solitaria o sea, también me gusta mucho estar sola y disfruto muchísimo mi tiempo sola pero me gusta mucho estar con gente salir de fiesta hablar o sea, me encanta tenías que ir al parque todos los días en zapatos nada de zapatillas bueno, por cierto un besito a Sandra que es que es la prima de mi madre y mi prima segunda no, pues le pregunté a mi madre porque claro, yo no me acuerdo de esto y le pregunté a mi madre que sí sí que era así y no, me dijo que no que me daba igual que realmente o sea, depende de la ropa que llevara ese día pues o iban zapatos o iban zapatillas pero que no era yo muy exquisita en ese sentido de ir con zapatos lo que sí que me ha dicho siempre mi madre bueno, mi padre es que siempre cuando iban a comprarme zapatillas siempre tenían que ser los más estrafalarios con purpurina con brilli brilli con rosa con... o sea, lo más llamativo que hubiera en la tienda esos tenían que comprarme porque esos eran los que me gustaban eso siempre me lo han dicho también me decís que eres muy sensible pues sí o sea igual que os he comentado antes que puedo parecer muy fría o muy seca a veces soy muy sensible soy muy fuerte en algunas cosas y en algunas situaciones que a lo mejor otra gente me lo dice mis amigos de no sé cómo has podido ser capaz de aguantarte tanto de ser tan fuerte de ser tan fría en ese sentido es porque en ese sentido pienso mucho las cosas pero sí que es cierto que soy muy sensible no sé no puedo con las injusticias de hecho muchas veces veo las noticias y me pongo enferma lloro con bastante facilidad o sea las películas de amor o de drama y todo siempre estoy llorando o sea ¿sabes lo que? o sea la clave de esto o por lo que me considero muy sensible es porque soy muy empática creo que tengo el sentido de la empatía muy muy desarrollado o sea tengo una capacidad para ponerme en el lugar de las otras personas muy grande o sea y entonces es como que vivo muy intensamente las cosas que veo en los demás que son malas o que son tristes o que lo están pasando mal porque me pongo mucho en el lugar de la otra persona y entonces lo vivo como si me pasara a mí y sí en ese sentido sí que soy muy sensible bien también me decís que eres nerviosa o inquieta y a la a la vez que con este comentario también me decís que soy hiperactiva totalmente o sea también soy muy inquieta soy muy nerviosa soy muy hiperactiva o sea de hecho ya lo sabéis también si me seguís me levanto muy pronto y trabajo muchísimas horas pero es que luego me voy directa al gimnasio suelo hacer dos horas en el gimnasio y luego llego me pongo a hacer la cena me pongo a hacer mil cosas en casa me apuesto a las mil porque por la noche es como que me vuelvo como un búho y es cuando más activa estoy aunque esté reventada es como que me despejo muchísimo y podría hacer mil cosas y soy una persona que no sé para mí quedarme en la cama un domingo toda la mañana pues si hay días que lo necesito pero siento que pierdo el tiempo o sea la siesta tampoco la hago nunca no sé si estoy muy muy cansada porque soy de las personas que necesito aprovechar cada minuto del día en hacer cosas porque como siempre tengo mil cosas que quiero hacer o que tengo que hacer no paro y eso es cierto soy súper súper nerviosa supongo que ya estás planeando tus vacaciones de verano pues no la verdad es que no y es un desastre primero primero porque no tengo tiempo y tengo mil cosas antes que siempre voy dejando atrás lo del viaje y luego aparte porque no depende solamente de mí sino que lo tengo que ver con mis amigas y todo el rollo entonces es un poco complicado ponernos de acuerdo las tres porque casi siempre nos vamos Esther, Vicky y yo de dónde nos vamos de tal porque luego pues entra el problema del dinero de a ver dónde nos vamos de a ver los días si coincidimos entonces no nos tenemos que poner seriamente porque yo para eso soy muy sargenta y muy organizada y siempre tengo que ponerme yo ahí a decir venga chicas hay que mirarlo entonces menos tenemos me tengo que poner seria ya porque ya va siendo marzo y hay que ponerse ya con el viaje porque luego siempre nos pasa lo mismo y nos esperamos al último momento no hay sitios todo está súper caro y sí supongo que has tenido que dar muchas calabazas en esta vida ¿no? pues la verdad es que no a ver lo que yo entiendo por calabazas es que una persona esté pillada por ti o quiera tener algo contigo te lo hagas saber y tú entonces pues no sientas lo mismo y le digas que no entonces en ese sentido yo creo que no o ya no calabazas sino que a lo mejor se ha iniciado algo has empezado a conocer esa persona o has quedado con esa persona más tiempo y pues luego por lo que sea te das cuenta de que no es la persona con la que quieres iniciar algo más serio ¿no? eso sí que se ha dado pero calabazas como tal no otra cosa es que tú me digas que pues estando de fiesta te ha entrado un chico y le hayas dicho que no sí obviamente muchas pues no sé tampoco lo sé de ti porque no las he contado pero también también os digo que no soy una persona a la que le suele entrar muchísima gente de fiesta es que el concepto de irme de fiesta yo no lo entiendo con mucha gente hoy en día que sale y es lo que yo veo cada día que salgo de que voy a ver si pillo algo o sea yo cuando salgo de fiesta salgo con mis amigas porque me encanta bailar y me voy de fiesta para pasármelo bien y para bailar entonces no voy con idea de conocer a nadie ni de ligar ni de nada o sea cero patatero entonces como ya voy con esa predisposición de ir a lo que voy que es a pasármelo bien pues obviamente la actitud es diferente a cuando alguien ya va predispuesto a buscar algo luego también es que hoy en día pues que queréis que os diga o sea las formas los modales de como se hacen las cosas cuando sales de fiesta deja mucho que desear entonces pues que más os voy a decir pero no no he dado muchas carabazos en mi vida te gustaría volver a enamorarte si no lo estás ya claro pero te costará confiar en otra persona aquí tengo un dilema la verdad para que voy a engañar para los que me sigáis hace tiempo pues sabéis que yo tuve una ruptura bastante fastidiada el año pasado en verano estoy muy bien estoy bastante bien obviamente pues bueno hay días que te acuerdas que echas de menos cosas que tienes tus bajones pero son muy muy pocos días y estoy muy bien ¿que obviamente me gustaría enamorarme? por supuesto porque yo soy una persona que lo estaba hoy hablando justo con mi amiga Vicky comiendo que creo que el amor es la situación que te hace estar más pletórico más feliz y que te da unos momentos en tu vida que son increíbles pero también es el estado en el que peor lo pasas porque como te pase algo es horrible por lo menos conforme yo vivo las relaciones cuando estoy enamorada yo el amor cuando estoy con alguien o cuando estoy enamorada de alguien soy de las que piensa que en una relación hay que luchar hasta el último momento hasta que sientas que ya no hay nada que hacer por salvar esa relación no soy una persona que tiene la toalla fácilmente lo doy todo entonces hoy en día esos valores que yo tengo de relación y por supuesto basada en el respeto en la confianza en el poder hablar con la persona de todo tanto lo que te gusta como lo que no te gusta de la otra persona creo que la comunicación es algo fundamental para mantener una relación si no hay comunicación no hay nada y sí que soy de las que piensa cada día obviamente pienso que estoy más engañada y que vivo en un mundo de yuppie pero sí que he sido siempre y sigo siendo lo de momento de las que pienso y de las que creen el amor para toda la vida quiero pensar que hay alguien así y que se puede lo conseguir pero también por otra parte os digo que conforme está el panorama hoy en día y conforme cada día que pasa me voy enterando de más cosas y de cómo veo que la gente es hoy en día de egoísta de poco respetuoso de de tener cero valores o por lo menos no los valores como yo los pienso en una relación me da mucho miedo entonces obviamente sí me encantaría volver a enamorarme que hay más bonito que querer a alguien y ser correspondido y compartir una vida con alguien que tenga los mismos valores que tú y esa sensación de felicidad que tienes pero obviamente me da mucho miedo primero porque no veo que haya gente que tenga los mismos valores que yo para tener una relación y por supuesto no me pienso conformar con algo que a mí no me acople y no sea lo que yo quiero y por otra parte por supuesto me da mucho miedo y me va a costar confiar en otra persona porque mi última ruptura pues ha habido una falta de confianza una torta tan grande de lo que yo me imaginaba lo que era que pues es afemella obviamente si inicio una relación con alguien pienso que voy a ir con muchos pies de plomo que voy a ir con mucho cuidadito y que además yo soy una persona que al principio hasta que yo no me siento totalmente segura en esa relación y que la otra persona también noto cosas y noto suficientes muestras como para yo sentirme segura de que eso va a algún sitio yo soy muy de poner como un murito ¿no? y no expresar nada es decir también me cuesta mucho decir te quiero expresar mis sentimientos obviamente con mis actitudes se me nota porque eso no lo puedo evitar y me nace y soy una persona muy expresiva para lo bueno y para lo malo pero sí que yo misma me limito y me bloqueo porque siento que al expresar lo que siento o al decir lo que pienso me expongo demasiado y entonces ya la hemos liado que eres inteligente buena amiga y sensible bueno pues muchas gracias por pensar eso de mí que soy inteligente bueno creo que sí que soy inteligente la verdad porque creo que que bueno que soy bastante avispada y que y que soy rápida y que soy audaz en ese sentido que soy buena amiga lo intento obviamente no soy perfecta no soy la amiga perfecta yo lo intento para mí mis amigas son súper importantes tengo muy pocas pero las que tengo valen muchísimo y cuando he tenido un problema con una amiga lo paso mal y cuando mis amigas tienen problemas lo paso muy mal obviamente muchas veces fallo y no hago las cosas lo mejor que podría hacerlo y seguramente que no actuaré a veces como ellas esperan que yo actúe pero creo que al final es una relación de dos personas que son imperfectas intento siempre actuar de la mejor manera y por supuesto lo único que quiero de mis amigas es que sean felices y lo mejor para ellas siempre siempre todo lo que hago lo hago por su bien o sea jamás 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 haría nada para hacerles daño y además soy muy leal en ese sentido y que soy sensible pues sí ya lo he dicho antes cuando me lo habéis dicho también eres súper siempre en contacto con tus seguidores abrazo desde Perú por muchísimas gracias bueno esto no es una suposición sino que es un comentario pero te lo agradezco un montón así que te mando un beso enorme hasta Perú también que me hace un montón de ilusión cuando me mandéis comentarios desde Argentina desde México desde Perú desde Australia una chica también me escribió por YouTube así que nada que es un beso súper feliz que llegue a países tan lejanos y que me hace mucha ilusión y nada yo lo intento desde luego estar en máximo contacto contestaros siempre que me escribís por privado por comentarios por Instagram por YouTube yo siempre os contesto a todos y a todas y bueno al final sois el motivo por el que hago estos vídeos así que yo encantadísima ¿me encanta hacer spinning? pues sí es una suposición muy muy acertada yo creo que también un poco porque en stories siempre os estoy diciendo cuando voy a firmarse lo que sea siempre hago spinning es un deporte que me motiva un montón el que la música hay a tope con las luces que te estén dando caña y es como que cuando ya no puedes más te ponen ahí una canción a tope te sube el volumen y es como venga que puedes no sé me encanta la verdad que lo digo con un montón de intensidad acabo muerta pero me gusta un montón el subidón que te da el spinning ¿eres adicta a la limpieza? esto me hace mucha risa ¿vale? porque no soy adicta a la limpieza como tal no estoy todo el día limpiando tiene que estar todo limpio de hecho si hay polvo pues puedo estar sin limpiar el tema de la limpieza a ver obviamente me gusta que esté todo limpio me he comprado el conga hace poco y no sabéis la ayuda que me está dando que me aspire el suelo dos veces por semana y quiero tener que hacer eso y bueno tengo muy poco tiempo pero sí que me gusta que esté todo limpio pero más que adicta a la limpieza soy adicta al orden en eso sí que soy bastante maniática me gusta que esté todo ordenado me gusta tener cosas por medio y además me gusta hay cosas que tengo como mucha manía de cómo tienen que estar ordenadas no sé por ejemplo los cojines de mi cama tienen que estar puestos con la cremallera hacia abajo hacia la cama y no hacia ningún otro lado o los cubiertos cuando los frigo los tengo que poner como en un paño que tengo en la en la encimera de la cocina y no en el hueco que tengo en el lavabo en el fregadero perdón para donde pongo los platos y las cacerolas y todo eso no sé es como que tengo ciertas manías no en todo pero sí que las cosas es como que tienen que estar ordenadas opuestas como y donde yo quiero entonces en ese sentido sí que soy un poco maniática pero de la limpieza no tanto soy más del orden eres una chica que se enamora rápido y muy fuerte un beso preciosa un beso para ti Lara también bueno un poco a lo que agarráis de la anterior suposición que me enamoro rápido a ver es que solamente me he enamorado dos veces en mi vida entonces que se han sido mis dos relaciones largas la primera no me enamoré tan rápido sí que me gustaba y tenía como esa cosilla pero no enamorarme o sea me enamoré a posteriori pues a lo mejor a los meses de ya estar con esa persona quedando en serio pero sí que me enamoré muy fuerte o sea cuando me enamoré cuando me enamoro o sea por lo menos las dos veces las dos experiencias que he vivido obviamente no sé porque hay muchas formas de enamorarse sí que me enamoré muy fuerte y en mi segunda relación me enamoré hiper rápido hiper hiper rápido eso sí que es verdad o sea fue como fum o sea un flechazo no la primera vez que lo vi porque la primera vez que lo vi que nos conocimos tampoco me re que te encantó la verdad o sea bueno me pareció atractivo me pareció mono y tal pero bueno que tampoco le dio importancia pero luego sí que la primera vez que quedamos porque lo conocí de fiesta sí que me mega encantó o sea fue como y ya a partir de ahí o sea sin parar la verdad que sí que me me enganché muy rápido me enamoré muchísimo y además ha sido la vez que más me he enamorado en mi vida de la manera más intensa y y brutal o sea de hecho a mí ahora lo que me pasa es que pues eso tengo ese miedo de que no sé si me volveré a enamorar alguna vez como me enamoré la última vez pero bueno al final lo que siempre pienso es que hay mil formas de enamorarse y que no tiene que ser una mejor que la otra y de hecho incluso pienso que porque esa forma de enamorarme tiene que ser la mejor porque también veo sus contras es decir al final cuando te enamoras tan rápido de una persona cuando todavía ni siquiera la conoces y te enamoras tan fuerte idolatras muchísimo a esa persona la tienes como en un pedestal todo lo ves fantástico esa persona la admiras y claro todo eso te lleva a no ver otras cosas que están ahí que las tienes delante de tus narices que la gente de tu alrededor lo está viendo pero que tú como estás tan tan enamorada y a la vez cegada que es lo que tiene el amor también no lo ves no lo ves y las dejas pasar las justificas en tu mente con mil historias que te pones para pensar que eso va a cambiar entonces creo que bueno fue una forma de enamorarme muy intensa reflexionando al final te das cuenta que no tiene por qué ser la mejor manera y que a lo mejor es mejor conocer a la persona más poquito a poco y no enamorarte tan de sopetón y cuando esa persona realmente ya conoces bastante de ella y realmente crees que es una persona que te puede aportar como para tener una relación con él y compartir tu vida adelante ¿sabes? entonces ya pero siempre no sé enamorarte pero siempre sin perder esa objetividad y sin perder la visión de lo que realmente es y de lo que realmente son las cosas para luego no llevarte el chasco que te puedes llevar y hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os haya entretenido que hayáis pasado un buen rato por lo menos y que me hayáis conocido un poquito más a mí me ha gustado mucho hacerlo porque me ha gustado saber también qué cosas tenéis en la cabeza o qué ideas teníais sobre mí y me ha resultado muy curioso así que nada que espero que os haya gustado que os haya entretenido y que no olvidéis de suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo y pronto 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 el house tour porque os adelanto me llega el lavavajillas esta semana y me llega el store de mi habitación que era el último que me faltaba de cortinas esta semana también así que nada ya no queda nada y en breve tendréis el house tour así que suscribiros para no perderoslo y nada que nos vemos en el siguiente vídeo un beso enorme